Pero, ¿cómo? ¿Qué pasa si no nos enteramos y queremos saber? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Saben qué truco tenía yo para saber si mi esposo me era infiel? Antes de salir, le contaba a los espermatozoides. Y al regresar, tenía que tener exactamente la misma cantidad. Te lo quitaba un poquito de tiempo, eso sí, pero era muy, muy efectivo. Hoy está con nosotros una investigadora, una detective privada. Ella es Melina Paco, el aplauso para ella, que nos va a contar además todas las historias. ¿Se imaginan todas esas historias, Melina? Un gusto tenerte en el programa. Gracias, el gusto es mío en realidad. Te cuento que todo el mundo está ahí, sobre todo las mujeres creo, apuntando todo lo que vas a contar. No, pero yo diría más que los hombres estén apuntando los hombres. Escucharon, escucharon. ¿Por qué, por qué, por qué dices eso? Primera pregunta, entonces, ¿el hombre o la mujer quién es más infiel? La mujer. Con tu experiencia. Con la mujer. No te lo puedo creer. La mujer. O de repente, ¿no serás que son más hombres los paranoicos que te contratan? ¿O de verdad tú crees que son más? ¿Tú has empañado a más mujeres? No, mira, de 10 casos, 9 casos son con evidencias contundentes. Dentro de los 10 casos, 8 son hombres que piden este servicio y 2 son mujeres. Vamos, vamos, vamos. Pero tú pañaditas. Si nos vas a nosotros cuatro, cállate y chapa. O sea, paña, rebe, corre, corre. Corre por tu vida. Acá, si te contratas, me avisas que te pago el doble. Melina, bueno, una de las cosas... Bueno, a mí nos has caído un mito absoluto, porque la mayoría de gente pensaba que los hombres eran más infieles. O será que contratan más de repente. Lo que pasa es que estábamos hablando un poco de que esta sociedad es bien machista y que las mujeres siempre callan y que aceptan además a un marido infiel. Pero ¿qué tanto eso ha cambiado con la época? ¿Realmente somos una sociedad machista o ya la mujer ha tomado armas en el caso y dice, no, quiero pruebas? Claro, en estos últimos tiempos el tema de la infidelidad femenina se ha disparado bastante, ¿no? El tema del machismo quedó atrás. Hoy en día las mujeres tenemos un mando en empresas muy importantes. Entonces, hoy en día las mujeres somos independientes. Ya no, no, no. El económico es muy importante en realidad. Es como somos más sentimentales, más románticos. Ya, pero eso quiere... Le doy la siguiente lectura y es que en casa el hombre con el tiempo se olvida precisamente... Ahora es al revés, lo que tendría que decir la abuela es, ¿la cuidaste? ¡Ah! ¡Cuídala, cuídala! ¿Le dijiste que estaba linda las mañanas? ¡La cuida! No, a ella que la cuide, no a él. ¡A ella! El hombre se la cuida. No, es otra cosa, es otro tema, otro programa. Que la cuide a ella. Pero en realidad, a ver, el hombre y la mujer, ok, son seres humanos comunes y silvestres y creo que por naturaleza siempre buscamos afecto, por inercia, ¿no? Y claro, cuando dejamos de percibir en casa un poquito, podemos, y lo recibimos mucho por otro lado, si uno no es lo suficientemente maduro o qué sé yo, o estable emocionalmente, o lo que sea, este... Sí, pues podría caer rápidamente en redes, este... Porque ya sabes que si la relación no está funcionando, lo más fácil va a ser para cualquiera de las dos partes. Así es, al contrario. Por otro lado, porque el ser humano necesita amor, necesita fe, es... Pero ojo que en una pareja, tanto en hombres y mujeres, para una acción hay una reacción. Si en casa el hombre no reacciona, que no le da sus gustitos, no le dice cosas bonitas, no se da su tiempo, mucho trabajo... Esta detective me la voy a llevar, me la voy a llevar a mi casa. Lo acabo de decir. Creo que la mujer es mucho más de esos detallitos. El hombre sí de repente te tienes que preocupar mucho, y eso cansa, para la mujer cansa, porque el hombre sí exige un poquito más de atención. Es un equipo, es un equipo ese. En ejercicio hablando. Ese es otro programa, chicas, es otro programa. La mujer es como bien fácil, es con que nos digan qué bonita estás, qué linda, mi amor, cómo te sigo queriendo a pesar de los años. Y la mujer cae fácilmente, bien fácil. Es muy importante, tanto en hombres y mujeres, elevarle la autoestima a su pareja. Es verdad. Tanto el hombre y la mujer y la mujer y el hombre. Una pregunta, ¿cómo decidiste dedicarte a esto? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, bueno, y fueron infieles. No, para nada. ¿Fuiste infieles? ¿Quién no? ¿Quién no? Seguramente, jovencita, me habrán adornado. No lo sé, no he tenido tiempo de seguirlos porque estaba ocupada en otros casos, si bien. Claro. ¿En cuánto tiempo tú me dices, mira, acá puede ser o es? Muchos oyentes o que han tomado mi servicio les he dado resultados en menos de una semana. ¿En serio? Dios mío, qué miedo. ¿Están preparadas para oír o preparados para oír eso? Eso quiero saber porque en realidad... A uno contrata, sí, porque la furia, la cólera, pero después cuando te dan el sobrecito... ¿Qué entregas? ¿Qué les entregas? ¡Ay, fotos! Mira, la empresa Comando Femenino cada año ha estado trabajando viendo la tecnología de poder llegar a una verdad más exacta a la exigencia del cliente, ¿no? ¿Qué le brindamos como resultados? Videos, tal y cual como la persona se haya ido al hotel, se haya ido a un restaurante, se haya ido a tomar, ¿no? Pero digamos video entrando al hotel, pero ya dentro del cuarto no puede. No, no, claro. Escúchame, ¿cómo reacciona la persona cuando evidentemente... Por cierto, que termine, pero que termine. Videos, ¿qué más? Videos, fotos y un informe detallado para que el cliente le pueda decir a la esposa, yo le vi en tal lugar y en tal lugar... O sea, el cliente espera que la esposa o el esposo confiese antes de que le den las evidencias. Pero generalmente con las evidencias van y confrontan a la otra persona o hay personas que simplemente se desmoronan. O sea, ¿cuál es el mayor porcentaje? ¿La gente que huye frente a esa información o la gente que confronta a la otra persona? A ver, con los resultados tan contundentes que tenemos y la información tan exacta que le damos, yo creo que no es necesario sentarse y mostrarle el video y las fotos. Tan solo diciéndole los puntos tan exactos, dónde estuvo, qué hizo, en qué horario, en qué hotel, en qué lugar, termina confesando. Terminan confesando y dicen... ¡Pongo todo tu nombre, cariño! Menina, ahora que justamente hablabas de hotel y todo eso, ¿cuáles han sido los lugares más extraños o en todo caso los más comunes donde tú has empayado al infiel? Los más comunes son los hoteles. Si me entero que me engaña, así le van a quedar. Lo más extraño es que se vayan fuera de Lima. ¿Fuera de Lima? ¿Y tú te vas? ¿Y también te pagan para el pasado? Mi equipo está preparado para todo tipo de este tipo de trabajo. No hay personas que de pronto se van de viaje, ellos tienen que salir. Claro, tienen que seguirlos hasta las últimas consecuencias. Pregunta. ¿Alguna vez has empayado a una mujer con otra mujer? ¡Claro! No es una novedad para mí, mujer, llamante mujer, o hombre, llamante hombre. Escúchame, pero que la mujer cree que está con otra mujer, el marido, y después se da cuenta que está con un hombre. Claro. ¿La reacción cuál es? La reacción de una mujer que ve al esposo con un hombre es mucho más chocante. Que el hombre ve que su esposo está con otra mujer, dice, bueno... ¡Uy, tira! ¡Así! ¡Qué chiste! Y por tu experiencia, tú podrías decir que hay como un tema de edad, o sea, esta cosa de la mujer con un chivolo, el hombre con el chivolo, o sea, que hay como esta crisis de la edad que siempre se habla, que terminan con chivolos. ¿Con quiénes engañan? ¿Con gente del trabajo? A ver, es relativo, he visto casos que engañan pues hasta con empleada. He visto casos que engañan con personas con la mitad de su edad, ¿no? Como dice, ver, tanto mujeres con jovencitos de gimnasio, con jovencitos que le hacen un servicio por ahí. Mañana empiezo a entrenar. Una consulta, una consulta, y de lo que has visto en los casos cuando el hombre, por ejemplo, engaña a la mujer, ¿es porque se ha enamorado? Y en el caso de la mujer, cuando la mujer engaña al hombre, ¿es porque se ha enamorado o básicamente en los dos es aventura sexual? A ver, en caso de hombres, mucho es un tema de dinero. ¿Cómo dinero? La mayoría de los hombres que tienen sus amantes, pues, es porque le da un regalito, le compra, le da... ¿Quién a quién? Perdón, perdón. El hombre. El hombre. ¿Quién a quién? El hombre al amante. Claro. El amante está con el hombre porque el amante está con él. Pero ¿por qué el hombre busca a esa amante? O sea, ¿se enamora de esa mujer o es solamente para estar con la compra? En tema de infelidad hay muchos factores, ¿no? Hay un tema de... A ver, un tema social, un tema cultural. El hombre que no... En casa no le han inculcado ser leales, pues es un futuro infiel porque el hombre que no es leal jamás va a ser fiel. Porque te quejas si tú eres mi mujer. ¿No? Claro, las otras no significan nada. Y en el caso de la mujer que le saca la vuelta al marido ¿es también para tener una aventura o por lo general es porque se enamoran de otra persona? Generalmente es porque se enamoran. Qué lindas somos, monimá. Es por eso que le decía que la mujer mucho se deja llevar por las cosas bonitas, ¿no? No solo por un tema sexual, no es por un tema económico, tampoco. No, es totalmente emocional. Claro, es muy sentimental. Somos.